Acá estoy, no iba a grabar esta semana porque estaba un poco mal del estómago, estaba con una gastritis importante producto de una ansiedad, ansiedad galopante que me agarró días antes y me comí todo, absolutamente todo lo que había a mi alrededor como una ermita, como el Pac-Man, ¿se acuerdan de los videojuegos? El Pac-Man que iba comiendo, así estaba Jessy unos días antes que le agarrara la gastritis, ahora estoy en modo de que no como nada por miedo, ah, o sea, paso de los dos extremos, pero bueno, acá estoy, acá estoy, bien, gracias a Dios, arrancamos con el video, paleta nueva de W7, ¿cuándo voy a poder salir de los marrones? Extraño los colores, arrancamos. Y te estarás preguntando, ¿a quién le importa, Jessy? ¿A quién le importa tu gastroenteritis? Porque gastritis creo que es peor, pero bueno, yo se los cuento porque estamos entre amigas y me gusta compartir mis experiencias personales, por si alguna le ayuda, no sé, a no comer por ansiedad. Hola, 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 bienvenidos a mi canal un día más, mi nombre es Jess por si no me conoces, ¿cómo están? Espero que mejor que yo, espero que muy bien, yo aquí estoy, con calor, con calor, cuando llega a limpiar, ¿no? en fin nueva paleta de w7 la he comprado hace dos semanas en primor y este vídeo tenía que haberlo hecho hace dos semanas pero ya les digo entre no sé qué fue lo último que hice la paleta de mercadona fue la última no fue la paleta de w7 en off porque yo ya venía media mal raro que yo haga un vídeo no yo ya venía media mal me lo voy a venir venía con ganas de no hablar de entonces ya hice el vídeo en off y bueno ahora sí ahora estamos 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 acá con esta paletita paletita de w7 inspiradísima en la paleta última de juda que sacó que por cierto yo me la quise comprar me la quería comprar pero al final no no me la compré creo que fui a ser fuera de su charla y no no me convenció tanto como para gastarme los dineros en ella así que bueno no tenemos la paleta de w7 si la tenemos no tenemos la paleta de juda tengo un pelo en la nariz que estoy viendo en este momento aquí y no sé dónde está porque si hay tenemos la paleta doble w7 vamos a ver qué tal que esta paleta me sorprendió porque no tenía no no había visto que iba a salir creo que la sacó primor no sé si llegó maquillada todavía tiene su espejito ahí estaba yo cuando era franquita pero ya aquí están los colores colores tierra colores muy otoñales colores ni un parece muy bonita voy a hacer los swatches porque como ven no la he tocado va igual llevo varios días sin maquillarme y tampoco es que me he puesto ansiosa con esa paleta porque la verdad que las que me conocen saben que los tonos de jessy mucho no sacando los dorados pero bueno sabemos que cuando w7 hace un clon de estas paletas generalmente la borda no fue el caso de anastasia berly hills la moon glade no fue de mis paletas preferidas no fue de las sigo con el pelo en la nariz no fue de las fórmulas preferidas mías de w7 a ver si ésta me logra asombrar así que voy a hacer los swatches pero que lo bien ok amores acá tenemos las dos primeras líneas de swatches de la paleta las de crema las dejé para lo último los hice del lado de atrás de la mano y las sombras de brillo son bastante cremositas y tienen bastante brillo bastante luz como a mí me gusta realmente a ver si me pongo ahí la vez mejor las mate no sé yo o sea las mates no tiene una pigmentación brutal esta que vos pones haces el día de decir guau pero sabemos que las mates generalmente se ven mejor cuando las trabajamos en el ojo entonces no las voy a juzgar los dorados se ven bonitos este es como un cobrizo naranja la verdad que bien bien está muy bien esta era la calidad que yo esperaba en la moon glade unos brillos así un potentes pero un poquito lejos de la realidad y por este lado tenemos la última fila y la sombra a la sombra en crema para para porque sabes me estoy olvidando esta sombra que está acá que me llamó la atención que también la encontramos en la paleta de juda que es una sombra en crema media rara porque no llega a ser en crema totalmente se vea una fórmula crema polvo pero tampoco porque queda así su textura así cremosa entonces textura jugosa es esta que está aquí vale tiene bastante pigmento es un cobrizo pero yo ya te digo que si ésta tiene esta fórmula así que es cremosa es que yo la voy la voy tocando y se va moviendo para todos lados esta fórmula cremosa en un parpadorazo dudoso que aguante que resiste que resista pero es muy bonita la verdad que tiene muy buena pigmentación y ahora así la última fila y los dos colores en crema hablamos está esta sombra parece súper bonita es un es un borgoña ideal para para el otoño ahora este es otro dorado otro dorado más frío que está aquí y estos dos estos dos son los colores en crema que también encontramos en la paleta de juda a diferencia de juda creo yo este negro es negro y este que intentaría ser un marrón intentaría ser porque no es marrón es como un negro pero una base un poquitín menos pigmentado pero es que sigue siendo negro sabes o sea no yo lo veo negro que querés que te diga lo veo negro a diferencia del otro que por ahí es un negro más potente a ver hoy en madura pero es un oro más carbón es como un negro tirando a el color berenjena pero no llega a ser berenjena me entendés así que bueno acá les dejo los swatches y les gusta la paleta creo que está a 7 euros en primor no sé si llegó maquillar ya no me he fijado me voy a fijar ahora este y vamos a ver qué sale vamos a hacer el hume a poner el primer y voy a arrancar y dejar de hablar porque parece que estoy hecha una cotorra hoy ves esto lo que pasa cuando uno deja de hablar por un rato frente a la cámara luego quiero hablar todo junto y así en mi cabello ahora porque mañana voy a ir a la pelu y voy a acabar con él voy a quedar como una muñeca pepona lo sé pero ya me está molestando me está molestando no aguanto no aguanto no aguanto con el calor el pelo no lo aguanto no se preocupen que no me lo voy a arrapar no me voy a hacer al cero al uno no mentiras imagina yo con el uno por dios en fin vamos a arrancar por dónde empezamos y si no lo sé como siempre no tengo nada preparado pero bueno voy a empezar por un colorcito de transición y creo que me voy a ir por no quiero hacerlo con naranja entonces me voy a hacer con este con hey day pero no es que yo es hey day y lo voy a poner por encima de mi cuenca saben que estoy mirando esta paleta y estoy pensando en qué paleta puedo estar pensando te doy dos segundos para qué que te arriesgues y me digas en qué paleta que vale también estoy acordando yo en este momento de yo madre mía de verdad es que si es por colores de verdad lo que no está inventado me estoy acordando si si lo pensaste si la paleta mercadona vale la toffee la toffee que me sorprende que todavía haya unidades en mercadona por lo menos en la mía se acuerdan cuando empezó marcada una con esto las paletas que se evaporaban en un día pues no ahora hay unidades para aburrirse mira qué bien que se puso las sombras que me pongo a hablar y me olvido lo que me estoy maquillando de verdad pues mira muy bien difuminada y ahí muy suavecita no quería ir con un naranja para evitar para salir un poquito de la monotonía de los naranjas pero es que esta paleta sabes o sea un rojo no bien ok ya tenemos posicionada la sombra en los dos ojillos así que ahora me voy a ir con la sombra más oscura de la paleta en tonos mate y en polvo que es esta de aquí que es la es way voy a agarrar un poquito no tendría que ir con esta brocha porque quiere ir a la uva externa pero bueno lo voy a posicionar y veo si no cambiamos de brocha y la voy a poner el lado externo como dije lo voy a poner por aquí a ver me voy a posicionar bien yo para estar cómoda la voy a poner por acá ok upa qué dijiste jessy que no te inventaba muy bien las mates que tenías dudas pues alguna duda pues ninguna vale voy a cambiar de brocha si me permiten porque esta la veo muy grande para lo que es la uva externa mía creo que voy a jugar con dos brochas estas de las dos son de corazón a una es la 216 que va a ser un poco para posicionar la sombra y la otra para difuminar que es la 217 esta pequeñita de aquí y bueno voy a poner más sombra que la que puse y lo que voy a hacer es yo creo que sí un poquitín más para qué se posiciona y justo en donde más en donde más nos cuesta que llegue la sombra no justo donde se hace el pliegue de nuestra de nuestra cuenca y la voy a llevar para ahí y voy a agarrar mi brocha de difuminar pequeñita y voy a empezar a difuminarla y a mezclarla con el color de la cuenca pues eso que la paleta toffee de mercadona evidentemente yo no me acuerdo si hemos dicho que está inspirada de juda o no pero tiene colores muy parecidos quizás no con la intensidad de brillo que tiene esta de w7 pero realmente si tenés la paleta de mercadona esta paleta no es necesario comprarla creo yo a menos que estuvieras antojada de la paleta de juda y como no podemos comprarnos la paleta de juda pues agradecemos a w7 y nos compramos el clon que lo hace bastante bien obviamente no vamos a esperar en esto de los clones siempre digo lo mismo no vamos a esperar que las sombras tengan la misma calidad o el mismo brillo o la misma textura vale hay cosas que se diferencian yo por ejemplo las noto yo he tenido paletas de juda y la textura o el brillo que tienen las paletas de juda son imposibles de clonarlas lo mismo que las paletas de natasha las paletas de natasha son imposibles de clonarlas puedes conseguir los mismos colores pero ese brillo esa esa cosa extra que te da la marca no las encuentras pero en cuestión de gama de colores y en cuestión de lo que es el formato de la paleta pues es exactamente lo mismo a veces no es necesario gastarse 70 euros en una paleta cuando tenés un clon por 7 euros sabes o sea pues miren la sombra más oscurita de la paleta se maneja súper bien no hay un solo parche se posicionó muy bien se trabajó muy bien la verdad que queda muy me hubiera gustado que tuviera un color más oscuro todavía no solamente un negro pero bueno estaría fuera ya de la paleta de la que quieren emular pero me hubiera gustado por ahí un negro pero en mate sabes pero no la hay voy a volver a agarrar la misma sombra a la suay y voy a marcar un poquito la cuenca vale voy a agarrar con la brocha esta pequeñita que tengo y voy a marcar un poquito esto mira aquí un poquito para darle como más dimensión al mantillaje me gusta de este marcado lo voy a limpiar ahora con un poco de corrector entonces para que quede ahí como esa definición sabes es muy bonito este color es muy bonito este color de sombra no llega a ser eso es como un bordeaux un marrón muy oscuro casi rojizo no llega a ser un bordeaux un borgonia pero es muy bonita y la voy poniendo ahí un poquitín nada más para marcar lo que es mi cuenca y se va difuminando sola con la misma brocha muy poquito vale porque esto pigmenta bastante ok mira cómo queda lo que voy a hacer ahora es agarrar escoger coger agarrar un poquito de hay day que fuera sombra que utilizamos para para transición y la voy a mezclar con este topo que está aquí este topo rosáceo un poquito nada más para jugar pero porque la mezcla y pregúntame porque no tengo ni idea pero bueno es para difuminar más que nada esta zona llevarla más hacia arriba sin llegar a la ceja vale en mi caso porque a mí no me gusta muy bien me gusta y voy a agarrar la sombra la brocha está con la que empecé la transición la voy a limpiar bien está que está aquí y lo que voy a hacer es difuminar la más a grandes rasgos ok en para brisas porque no queda ahí tan como tan fuerte ok amores ahora voy a cortar un poquito el párpado lo voy a hacer a la mitad o sea como un medio cat crisis voy a utilizar un corrector o una prebase lo que tengan en mi caso de utilizar esta y con una brochita así para cortar ahora y que es la número 240 es una brocha para sombras en crema voy a agarrar muy poquito no mucho vale mejor de a poquito que ir con todo desde el principio y voy a ir cortando la por aquí voy a subir el párpado a ver si se me marca un poco pero no pero tampoco estoy poniendo mucho más o menos ahí mira como un poquito logro lo que quiero que es solamente limpiar y agregar un poquito esta zona y ya estaría amores voy a utilizar un poquito de prebase para glitter en este caso de tu fe esta de tu pero pueden utilizar cualquiera que tengan que sean pegamento para para glitter y lo voy a poner por la zona que limpio el poquitín nada más y a ver ahora si viene aquí de la cuestión lo que sé si más le gusta cual usamos hija mía iba a decir vamos a salir de los dorados pero complicadete voy a utilizar primero esta que está que está aquí que es bastante bonita muy bonita bastante oscura esto me recuerda a el look anterior que hice un poquito que eran bastante bastante oscurito pero bueno voy a poner muy poco con el dedo ok hasta ahí bien es una sombra oscura no hay más una sombra borgoña con reflejos una base bastante oscura bastante morada oscura berenjena y eso con reflejos dorados morados está bastante bonita bastante bonita y lo voy a poner y voy a ir con este con este dorado acá que es estado que es un dorado con base fría más blanquita más para la para todo el párpado ok es lo que yo digo porque w7 no mantiene es la misma calidad en todas las sombras porque solamente creo que yo creo yo se matan con las fórmulas cuando hacen un clon porque no pueden hacer en todas las paletas no digo que la mongley esté mal está mal pero no me da esta intensidad de brillo esta luz que sale del ojo me encanta me encanta ok vamos a probar la sombra en crema que decís la idea sería por eso digo lo del negro mate porque la idea sería que esté la sombra en crema y haya un negro mate para matificarla porque esto no seca pero bueno voy a agarrar una brocha para para delinear que es la 212 de corazón pero bueno esta es mi primera vez con esta brocha a ver si no hago macana pero bueno pero bueno están acostumbrados a misma carne de los vídeos y voy a empezar a hacer el rabillo no me hablen porque me pongo nervioso voy a empezar por aquí a ver qué tal va aunque y a mi no me gustan los silencios porque me siento incómoda ante un silencio viste esos silencios que pronto estás en una conversación y pronto se hace el silencio o alguno que dice unas frases y se quedan todos así calladitos y que dicen hace un ángel porque quedan todos mudos pues a mí esos silencios me resultan súper incómodos yo siempre necesito estar escuchando o sacar cualquier tema de conversación pero hablar de algo porque los silencios los odio no me gustan en un grupo de gente no silencio para mí sí pero pues si no me quedo callada ok no sé cómo está saliendo esto pero bueno pigmentación tiene bastante la verdad que muy bien se hace delineado muy bien se desliza muy fácil en el ojo pero ya te digo esto en mi ojo va a durar nada cómo lo ves porque encima con sombras oscuras no se va a ver mucho me salió medio para abajo no me salió como un ojo triste pero bueno el ojo triste de jessy no pasa nada la idea es que lo puedan ver voy a poner un poquito en la línea inferior a las pestañas pero voy a utilizar claro y ahora está sucio esto para que lo tengo que limpiar voy a utilizar ahora el otro que quiere emular un marrón pero quedó en el medio este que está aquí un marrón oscuro y lo voy a usar para la la línea del agua no en toda la línea no lo voy a poner en toda la línea lo voy a poner más o menos hasta donde comienza mi iris ¿estás viendo algo? bueno esta pigmenta este color pigmenta como lo que es realmente no que no se sabe ok amores de base voy a utilizar esta nueva de WB7 la One Swipe que ya lleva conmigo hace rato y esta si la he utilizado me gusta yo la tengo en el tono buff me gusta al principio me gusta como deja la piel me gusta el acabado que deja corrige un poco mis manchas saben que mi cara es lo que ven mi cara está llena absolutamente de manchas y lo van a ver ahora este y de rojeces y de todo un poco como mi vida no un desastre pero bueno el problema que tiene esta base es que a mí me saca brillos vale entonces también es cierto que con el calor que estamos pasando no es un buen momento para poder juzgar una base porque a quien no le va a sacar brillos una base con el calor que estamos pasando pero bueno tiene una cobertura que como ven cubre bastante un pelo ahí cubre bastante no es una cobertura full porque mis manchas yo las puedo seguir viendo la verdad no es que me las cubra completamente por eso me gusta también porque tampoco es que busco una cobertura extrema no o sea me gusta que se vea mi piel por debajo de la base pero que a su vez me deje un acabado bonito con respecto a si es una si funciona de corrector pues yo como no tengo mucha ojera no sabría decirte sigue el pelo ahí dios mío de verdad pero este pelo es de la base es de la brocha me parece no sabría decirte la verdad ves que deja un acabado súper bonito deja una piel luminosa no la deja muy brillante pero si es verdad eso que te digo que al rato hay que estar matificándola si la tocas yo que estoy todo el tiempo con la mano en la cara por costumbre o por 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 gestos que yo tengo me termino llevando la base la base no es waterproof no queda en la cara y si transfiere para mi gusto pero si me gusta el acabado que tiene como ya vuelvo a repetir el tema de las ojeras no te puedo decir si cubre bien o no porque lo que yo tengo son bolsas en cuanto a bolsa ya ven que la bolsa está ahí eso se corrige de otra manera pero en cuanto a manchas las manchas se ven yo no sé si voy a hacer un acercamiento pero las manchas si se ven ven que yo acá tengo dos manchas vamos a empezar a contar mis manchas acá también tengo manchas entonces se logran ver pero no no el todo o sea como que las difumina vale no tapa 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 no tapa 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 las tapa a mitad pero está muy bien la base voy a utilizar un poco de bronceador voy a utilizar el jonolulu un poquito para matificar el que tengo puesto en crema lo voy a poner por aquí un poquito nada más en la paleta no sé si dije en la paleta de ésta que ya tiene un montón de tiempo de w7 está que está aquí la school power una paletas así señores de rostro de doble voy a utilizar de colorete el único colorete que tiene la paleta que es rebel que es este que está aquí un poquito nada más tampoco quiero mucho porque estoy quedando muy coloradita y tampoco es la idea un poquito nada más recuerden que con lo que me veo super colorada ahora lo bajamos que el colorete tiene que llegar no tiene que llegar a la nariz vale siempre llega más o menos a lo que es el iris de nuestro ojo más de eso y de iluminador voy a utilizar el que tiene la paleta que es este de aquí lo vamos a poner a brillar mi amor amo esta parte qué bonito es este iluminador que trae la paleta es muy bonito la verdad voy a maquillar un poco lo que es la línea inferior de la línea inferior de las pestañas que por cierto el delineador está en crema el marroncito ya ni se me ve en la línea del agua muy bien w7 genial irónicamente hablando voy a utilizar este de aquí el duty y voy a poner un poco de su guay su aire es que no se ve ya se me lo comió ya lo comió se ve pero muy poco vale lo voy a llevar hasta hasta el iris más o menos voy a marcar bien esta zona lo voy a conectar con el guiñado para la parte de lo que queda sin maquillar hasta el animal voy a utilizar la sombra está en crema con la misma brocha a ver si agarra que rara la textura porque por abajo se ve transparente qué querés que te diga no lo sé igual pigmenta el pigmento vamos a ver ahora con la brocha pero queda oh sí sí qué fue eso jessy no pero que pigmenta pigmenta mira no sé si lo ves porque es un color naranjita cobrizo muy bonito por cierto qué bonito pigmenta el pigmento lo que no me convence mucho es eso es que la textura al ser crema para una piel seca esto es ideal pero qué bonita me gusta lo estás viendo y para lo que es el lagrimal es que no tiene una sombra para iluminar el animal o sea tendría que usar la misma que usé en el ojo en la parte de arriba pero es que no quiero usar la misma le voy a poner un poquito de dorado vale venga voy a poner un poquito de dorado voy a ponerle un poquito de ésta contra mi voluntad pero es que no quiero ponerle el mismo color porque no llamaría mucho la atención entonces podría poner el iluminador pues sí pero bueno si tenés esta paleta si querés saber cómo hacéis para ves queda bonito queda bonito es un touch ay me gusta ok amores venía acercate vamos a ver el look la paleta se trabajó muy bien la verdad no hemos tocado todas las sombras pero es que todas se trabajan de la misma manera hemos hecho una mezcla las sombras más oscuras de la paleta se trabajó muy bien la sombra mate en polo se trabajó muy bien lo que son las sombras en crema el delineado está ahí está aguantando lo que es el delineado superior el delineado de la línea del agua yo no lo estoy viendo quizás un poquitín por aquí pero de este lado es que yo casi ya no tengo delineado entonces no creo que sirva para la línea del agua por lo menos en mi caso y por el resto las sombras con brillos espectaculares la sombra esta media rara media crema media polvo media que no se sabe si es un híbrido entre lo que quería hacer y lo que fue muy bien o sea se ve ahí esa lucecita que deja como en la línea inferior de las pestañas me gusta la paleta pero si es verdad que estos colores ya los tenemos en muchas paletas y sin ir más lejos acá saqué la Toffee de Mercadona lo que estábamos hablando al principio de los tiempos al principio de los tiempos no al principio del video aunque si Jessica hay que aburrada ya está ahora ok juzgar es que de verdad quizás a Mercadona le falta lo de las sombras en crema que las tiene la de W7 que parezco yo con esto un Dumbo unas orejotas los brillos de Mercadona no los recuerdo yo pero si estaba muy bien quizás bueno es verdad vale no a ver ok ok esta es la de W7 en cuanto a brillos por potencia si te gustan los brillos como a mí te diándote por la W7 no te compres en Mercadona porque tiene más potencia la de la de W7 pero por el resto los colores son prácticamente iguales si no querés gastar evidentemente lo tenés en la Toffee en la Mercadona que ya te compraste y si te gustan los brillos como sos como yo como sos no como yo me parece que la de W7 es todo un acerto como todos los clones y nada niños yo me voy y los dejo que he hablado demasiado en este video por lo que no hablé en el anterior nos vemos en el próximo video si Dios quiere sean felices recuerden que la vida son dos días disfruten mucho mucho recuerden siempre sonreír aunque sea una vez al día los veo besitos y gracias por verme bye